Hola chicos, aquí nos encontramos con el icónico Diego Guarnizo. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Icónico! Me hace sentir bienito. ¡Claro! ¿Cómo así? Bueno, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia, tener la oportunidad de abrir Colombia Moda, el desfile inaugural con Avon. Bueno, te debo confesar que cuando supe la noticia, que la supe 12 horas antes de que la soltara todo el mundo. Para mí fue la sorpresa más grande que estaba en mi casa. Y la Fundación Avon para la Mujer me llamó y me contó esa buena nueva. Sentí un piano encima de un peso, porque me aterraba, me aterraba. Tener esa responsabilidad, es la primera vez que Colombia Moda es digital, es virtual, es la primera vez que nos lanzamos todos al agua temerosos, sin saber dónde vamos a caer, pero al final me llené de poder. Era una grandiosa oportunidad, y lo es ahora, para meter un mensaje precioso que tenemos. Bueno, cuéntame cuál es ese mensaje o esa inspiración para la colección que tienes. Es clarísimo. En estas etapas de confinamiento quiero contarles a todos ustedes que tengan la conciencia. Por favor. Es peor que el COVID, por favor. De cada tres mujeres en el mundo, una es violentada. Y eso no lo podemos permitir. No se puede permitir la violencia contra las mujeres, ni económica, ni psicológica, ni física, y mucho menos la violencia sexual. Así pues que libertad nace a partir de eso. Quiero que estas golondrinas, por favor, mírenlas muy bien. Sí, qué hermosura. Quiero que ellas les lleguen a ustedes, las reciban, las escuchen. Ellas les van a estar recordando ese mensaje. No podemos permitir la violencia contra las mujeres. Y pues bueno, diseñé esta colección con mis entrañas. Qué mensaje tan hermoso, Diego. Bueno, cuéntame cómo utilizaste la tecnología y también tu colección para transmitir ese mensaje. Porque obviamente Colombia Moda 2020 no es como el típico Colombia Moda. Bueno, yo me fui por lo clásico. Yo llevo 30 años haciendo televisión en Colombia. Me encantan las historias melodramáticas. Me encanta contar una historia muy bien fotografiada, muy bien filmada, muy bien rodada, muy bien oída. Ese ha sido mi vida real. Entonces, la oportunidad de tener libertad y volverla audiovisual completamente para llevar este mensaje primero. Y luego para mostrarles una colección de ropa, pues me baso precisamente en mi vida real, en lo que he hecho durante los 30 últimos años de mi vida. ¡No, wow! Y pues bueno, ustedes se van a deleitar, espero, con una historia muy emotiva. ¡No, qué emoción! Son exactamente 8 minutos 53 segundos. No, por favor, todos se tienen que ver esos 8 minutos. Pero bueno, también te quería preguntar, me muero por saber, no solamente eres conocido por esas pasarelas tan espectaculares, pero también por esos diseños para programas de televisión. Como actor, me interesa mucho ese proceso que toma para hacer esas piezas, no solamente para honrar y respetar la época y el personaje que quieres crear, pero también el confort del actor. ¿Cómo es ese proceso? Hay un proceso mucho más profundo, es como el de la moda misma. Yo siento que para mí la moda, como el diseño de vestuario, es algo muy íntimo, es algo muy individual. En televisión se llama caracterización, en el mundo de la moda se llama estilo. Es un tema de observación, es un tema de saber a quién me dirijo, cómo me dirijo, por qué me dirijo. Es un tema de pararme en una esquina, así sea en la esquina de mi casa, y ver pasar mi país por el frente, y tocarlo, olerlo, escucharlo. De eso se trata esta historia, de eso se trata, honrarlo, honrarlo, por encima de todo es un tema de honra, de respeto, de hacer el trabajo con muchísima honestidad. Es un trabajo donde el amor existe y triunfa, como en las telenovelas. Bueno, Diego, mil gracias por compartir este tiempo conmigo para conversar un poco, y bueno, te felicito otra vez por esa gran puesta en escena que hiciste, la apertura de Colombia Moda 2020. Muchísimas gracias, gracias, en mi propósito y el que quiero invitarlos a todos con el corazón en mi mano, por favor, reciban mi corazón, y entiendan que a las mujeres no podemos violentarlas bajo ninguna circunstancia. Es un mensaje que la Fundación Eibon para la Mujer les está entregando a ustedes, y es un mensaje que nace desde mi corazón. Apoyémonos, cuidémonos, y no se les olvide comprar colombiano, por favor, eso es lo otro. Necesitamos el apoyo de todos ustedes, compren colombiano y ayúdenme a construir más este país. Mil gracias. Bueno, aquí seguimos en Colombia Moda 2020. ¡Gracias!